Y luego esa otra que la gente dice me voy a Cancún, me voy a a islas que tienen muy famosas y luego realmente no saben ni que es parte de México Empezamos en 3, 2, 1... Que onda carnales, al habla... Adrián Alias bolita de queso Y el delfín, hoy no está la delfina sino que estoy aquí con mi cuñado porque le vamos a hacer un tour pero no un tour cualquiera, vamos a hacer un tour online por así decirlo, vale, porque estamos aquí en España en Ciudad de México Más o menos es como abrir los ojos a las personas que lo conocen en México, a enseñarle Ciudad de México porque es que es una locura o sea, cuando enseña Ciudad de México a la gente dice no manches, eso no es México Bueno, yo ya voy viendo cositas Es una de las mayores metrópolis que yo he conocido nunca la verdad, o sea, no tiene nada que envidiarle a Nueva York, que es como la ciudad que todo el mundo, ah, Nueva York, pues Ciudad de México literal, yo creo que es incluso más grande a veces Así que el canal es Soy Tapatío es un videazo, la verdad Así que vamos a ir viendo los highlights o por así decirlo, los monumentos más increíbles de Ciudad de México Vamos Esto no creo que haga falta Bueno, abrir una bandera Eso es que es, ¿no? Sí, me explico, Karen, no me acuerdo de nombre El Ángel de Independencia Gracias a que aquí confluyen tres de los rostros más importantes del país El prehispánico, con su majestuoso templo mayor El colonial, con edificaciones civiles y religiosas de los siglos XVI al XIX Y el moderno, con sus construcciones vanguardistas como las que encontramos en Paseo de la Reforma Santa Fe o Polanco Siguiendo con nuestra sección Explorando México hoy daremos un recorrido por la flamante capital de todos los mexicanos Es una breve explicación y ahora ya es todo el rato música y edificios O sea, es como hacer un tour por allí Pero hay unos pedazos bascacielos Hay mucha diferencia entre un edificio y otro, ¿eh? Sí, sí, sí Soy Tamatío, gente Un canal que si les gusta México lo recomiendo mucho ¿Ya sabes qué es? Esto de aquí No No lo vas a acertar en la vida Es la Basílica de Guadalupe O sea, es una basílica Como una iglesia ¿Y a qué te recuerda esto? ¿No te recuerda algo? ¿Valencia? No Emergia al edificio en sí Como a una falda ¿Sí? A un manto ¿No te parece un manto? Por ejemplo, aquí podría haber una señora ¿No? Y esta es su falda Pues está inspirada en eso Eso no es suena de haberlo visto en algún otro videito Puede ser que lo hayas visto en algún otro video La importancia de la Ciudad de México es tal que a través del tiempo ha jugado un papel preponderante en el ámbito nacional e internacional Eso es Xochimilco Primero fue el eje político-religioso del Imperio Azteca Luego la capital de la Nueva España Posteriormente del México independiente Dejemos que la ciudad que nunca duerme nos enamore con su historia Sus calles y plazas Muy bien, eh, Adri, muy bien Vas aprendiendo, eh Es que me llamó mucho la atención La UNAM Es súper rara Mira, ahí ya te ponen los nombres El Palacio de Bellas Artes Yo he estado por dentro Y es impresionante Es toda una vidriera Muy bien, eso Que parece como Lo estuvo explicando tu hermana La Torre Latinoamericana Que es altísima Y si para mí me parece alto Imagínate para ti Que eres más bajito, Adrián Mire, dos metros y uno setenta Más o menos como la Torre Latinoamericana Soy yo Tienen que saber la diferencia De esto o esto Ese ángel de independencia Pero el ángel Es que Por el día Por la noche está iluminado Sí Por la noche está iluminado así Me sabe mal porque Aquí No se aprecia Lo que brilla este ángel O sea Cuando estás en persona Brilla una barbaridad Te lo prometo O sea No se puede apreciar en vídeo Parece oro de verdad Sí Es que no sé si es oro de verdad Yo igual sí que lo es Habrá que investigarlo Habrá que subirse, ¿no, Adrián? Como los antiguos españoles Robando el oro, ¿no? El paseo reforma Que hay que estar en forma Para hacerlo Sí Sí, sí Es muy largo Esto es un bosque Igual te lo explico a mi hermana Que está en medio de la ciudad Es un bosque enorme No me lo explico Pero sí que me ha parecido Muy interesante El ver la ciudad así Y de repente un bosque Y de repente un bosque En medio de la ciudad Sí, sí, sí Nada, es que tú miras los edificios Que te dicen Esto es Dubái Y te lo crees Aquí en Madrid, por ejemplo Sí que está el Hay un parque Que es como ¿Cómo se llama? Como el de esto Del centro de Madrid Y es un parque gigante Pero no se puede entrar en coche Ahí, por ejemplo Lo que estás en medio de la ciudad Y es Es enorme, es enorme Y por ejemplo En Nueva York También es famoso Ahora a mí no me acuerdo El nombre tampoco Pero es muy famoso Es el parque de Nueva York Que se ve en Nueva York Desde arriba Pero es que Ciudad de México Tiene un bosque Que dentro hay lagos Hay un castillo Que es el castillo de Chapultepec Bueno, bueno, bueno O sea, es enorme A mí me parece impresionante El que lo hayan hecho De esa forma Respetando el bosque Porque se lo podrían haber cargado Pero dijeron No, no, vamos a preservarlo De hecho destaca Porque hay mucha vegetación Siempre en toda la ciudad Se fijan siempre Es edificios Pero con un montón de De vegetación Ese es un centro comercial Que está subterráneo Y lo que ves Está así Para que le dé el sol Hostia ¿Ya lo ves por dentro? Es muy original, eh Muy, muy original Es que literal Te dicen que es una ciudad Futurista, ficticia ¿Y te lo crees? Y lo parece Una parroquia, bro Y parece una Play Parece la Play 5 Y es una ¿Eh? Por la forma así de verdad Mira que futurista Es una parroquia Que si a veces arriba Es una cruz Sí, sí Fuente de Cibeles Mira que edificio ¿Qué es eso? La torre insignia Pero no tenía ni idea O sea, porque lo he leído ahí Pero no sé No sé lo que es realmente Eso es Diana Cazadora Eso sí que hay una curiosidad Que la verás cuando estás allí No te la quiero contar Porque, bueno Diana Cazadora Está con un arco ¿No? Sí Pues la flecha Está en la ciudad O sea, ella está con un arco ¿No? Sí Pues la flecha Que lanzó Diana Cazadora Está en la ciudad Y la puedes encontrar en la flecha Y es como un juego Y un monumento En el que tú puedes ir A buscar la flecha Súper curioso Sí, sí Una gincana Se hace edificio Y cada uno con una forma distinta Todo vidrieras El resis Es que tú mira esa zona Es impresionante esa zona El World Trade Center Es que mires por donde mires Hay mucha vegetación Sí Todas las imágenes Se ve mucha vegetación Por cada calle Son árboles Lo que destaca Claro Y eso hace que esté Mucho más fresquito Sí También Y el oxígeno mucho más Sí Más limpio No, más No, que pase como Madrid Muy bien Que en Madrid, por ejemplo Si no lo saben gente La capital de España No puedes ir a acceder El pulmón de Madrid Es el parque que hay en Madrid Ah, el pulmón Es el pulmón de Madrid Está en el centro Pues el pulmón Está un poco oxidado Claro Pero ¿por qué? Porque no es como aquí Que aquí lo que han hecho Ha sido dejar muchos árboles Por muchas zonas Y allí directamente Lo único que han hecho es El pulmón de Madrid Es un parque gigante Sí Pero No tiene nada que ver con esto Exacto Es mucho más bonito así Sí La BBVA Yo estaba en el de enfrente De la BBVA ¿Has estado? En el piso Si estuve en un piso El número 57 O algo así Eso tiene que ser muy bonito Estar arriba Impacta Para ver todas las ciudades De arriba Ahí arriba Sí, sí, sí Justamente Ahí no sé yo si estaría La verdad Ahí trabajando Hay mucha seguridad Con eso Torre de forma Los diseños son espectaculares Sí Y además tú sumale Que ellos tienen el hándicap De los terremotos Claro No haces este edificio en Madrid Y no es igual de fácil Que hacerlo en México En México es mucho más complicado Y por el tema de los terremotos Lo que harán serán las cimentaciones Estas que tienen Exacto De hecho De hecho La torre latinoamericana Que hemos visto antes ¿Te acuerdas? Esa fue una de las precursoras En cuanto a sistema hidráulico O algo así Para aguantar terremotos Es como Es como que la base Es como que está flotando Sí Realmente Para que aguante Los terremotos El Palacio Nacional Que antes tenían dos pisos Y luego se hizo el tercero Mira por ahí pasearás Seguramente Si vas a México Esa es una avenida Es la Alameda Central Vas por la avenida Y ya llegas Mira De hecho desde aquí Mira Nuestro hotel Donde estábamos La Delfina y yo Era Que se llama De hecho El Hotel Revolución En honor al Monumento Revolución Y esto al principio No me acuerdo que iba a ser Pero iba a ser otro edificio Y se empezó a construir Aquí esto Sí Y al final Se quitó el proyecto De la edificación Lo dejaron así Y se quedó esto Como monumento Pero en verdad Esto iba a ser un edificio completo Que no me acuerdo que era Si alguien lo sabe Que lo ponga por los comentarios Entonces tú haces el hotel Y vas recto por la Alameda Y luego vas recto 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 Y llegas al Zócalo Pues eso es tan bonito ¿Sabes? Y hay un ascensor Para subir Yo no llegué a subir Pero se puede subir Yo sí que subiría Está en el Zócalo El Templo Mayor Que son como unas ruinas Que han dejado ahí Para que las puedas ver Si te fijas Hay un montón de contraste Porque lo de antes Eran edificios Súper modernos Y futuristas Y ahora mira Como construcción Súper clásica Sí, sí Eso es bastante impactante De una ciudad Que tenga tanto contraste Aparte tiene cosas Como antiguas Y cosas como muy modernas Sí, sí Extremos además Sí, sí Es el castillo Que yo te digo Castillo Chapultepec Es muy bonito Que por dentro Parece más Como un palacio Que Ese me estuvo diciendo Tu hermana Que ella fue a verlo Pero que no pudo entrar A verlo Ah Pero que no hay nadie Que no hay nadie viviendo No, no, no Actualmente no Yo sí que entré A lo mejor estaba cerrado Por reformas O algo Xochimil que era el río Que yo te digo Y tú ahí vas con las trajineras A ver si salen Esas son las trajineras Que tú le pones el nombre Que quieres arriba ¿Ves? Por ejemplo Ahí ponía los letreros Van numeradas ¿Ves? Lucerito Estrellita Y tú puedes poner ahí El nombre que tú quieras También, ¿sabes? Por ejemplo Si fuese tu cumpleaños O tu aniversario Podríamos felicidades Adrián ¿Sabes? O bolita de queso Sí, sí ¿Sabes? Y ahí puedes contratar a mariachis Ibas con los mariachis Ibas por el río Está muy divertido Aparte de ese río Está medio la ciudad Sí, está cerca Sí Ese edificio es el que me impresionó mucho El AUNAM Por las pinturas O... Que no te esperas que sea una universidad Tenía más profesores Que ciudadanos Ahí en nuestra ciudad O sea, tenía más de 40.000 profesores En nuestra ciudad Tiene 40.000 habitantes O así Solo la universidad De la UNAM O sea, imagínate Profesores, no alumnos Sí, sí Para que te des cuenta De la... Vale, la condesa Es como de gente fifí La gente fifí Es gente... Pija Sí, pija Lo que aquí llamamos pijos Porque es un barrio De dinericos Ahí no estaríamos tú y yo, Adrián De visita solo, ¿no? De visita, muy bien Y que no se le asome la cartera a nadie Que igual la vamos a robar, ¿no ves? Polanco también es un muy buen barrio Churros Los churros Que en México se estiran mucho, ¿eh? Ahí fue donde Gref Hizo los Slant ¿Tú sabes lo de los Slant? No Los Slant son los premios esos De streamers, youtubers Ah, sí, vale Que hizo unos en España Y el año pasado los hizo en México Los hizo en el Palacio Nacional Ajá Y llevó a todos los youtubers Y eso a México Hacer los premios allí Al Auditorio Nacional, perdón No manches Hay gente que sigue pensando Que es un desierto en México ¿Qué le pasa a la cabeza? La gente tiene el concepto de México De lo que ven las películas Sí, sí Literal Literalmente ¿Ves la Basílica de Guadalupe? Que es lo que te he dicho antes Eso no lo había visto en ningún vídeo Y ahí entra la gente Y saluda a la Virgen Le hacen reverencia Sí que lo he visto en algún otro vídeo Eso Y llegan de rodillas O caminando desde Cuatro horas a lo mejor caminando O más incluso Para llegar a la Virgen Pero Pero porque vienen de otras ciudades O algo, ¿no? No, es que Ciudad de México Es tan grande O sea, tu Ciudad de México Un sitio cercano Claro, es que eso Aquí tienen que entender Que es muy diferente Por ejemplo Para nosotros Algo que está cerca Es a 5 o 10 minutos Todo lo que sea Más de 10 minutos Ya es como Está un poco tan lejos De hecho nosotros Para ir a una ciudad Que hay un centro comercial y tal Ya son 15 o 20 minutos Y nos parece bastante En plan No mucho Pero ya es como Bah, me tengo que desplazar Ya nos parece bastante Cuando ya pasa de la media horita Y dices Ostras, me tengo que ir A media hora de aquí A hacer lo que tengas que hacer Y luego volver ya Claro Pues allí Media hora es Lo que está al lado ¿Sabes? Pero lo que está al lado Porque tú mirad Cómo son de dimensión Es que Eso es lo malo de los vídeos Que tú no aprecias Las dimensiones que tiene Todo, todo en general Todo Es que tú allí Serías un minion, Adrián Pero como tú No, yo también Yo también Pero tú un poquito más ¿Habéis visto el minion este Que es alto Y luego el otro que es más? Pues me pongo la linterna Esta que tengo aquí Desde el taller El palacio de hierro Es un museo El museo subamaya Yo no he entrado por dentro Pero tú mirad Que arquitectura tiene eso No me digas Que no es Y dices Bueno De aquí 100 años Igual hacen estos edificios Pues mira Eso está ahí En medio de Ciudad de México Tú Aquí en España Es que esa arquitectura Se ve muy poco Muy poco Muy poco Y los edificios así tan Con tanta curva Y todo eso Se ve muy poco Es que no se la juega mucho En verdad No Por eso te digo que En México se nota que Por ejemplo Una universidad La universidad suele ser Muy parecidas todas Muy parecidas Sin embargo Ahí es una universidad Que es la UNAM Que es con todas esas pinturas Que tú has visto Claro O sea como con otro estilo Luego un museo Pues no voy a hacer La estructura de un museo típico Voy a hacer un museo Super abstracto Luego un edificio moderno Que sí que es típico Luego un sitio más natural Luego el centro comercial subterráneo Es verdad Aquí lo hacen a lo grande Cuadrado y punto Y pisos hacia arriba Pero O sea allí se arriesgan Mucho más con todo eso Estaba en reformas Cuando yo fui ¿En qué? En reformas Eso está en la avenida Juárez Tú la sigues Y encuentras eso Por la avenida El sistema de transporte público Es una locura En México también Al menos en Ciudad de México Yo lo que hablo ¿Tipo Madrid? Sí O más incluso Sí me imagino Será más grande Sí Ciudad de México ¿Qué será? ¿Tipo Madrid o más? Más Más, ¿verdad? Mucho más Bueno, no lo sé exacto, eh Hablo Madrid porque Ahora me ha sembrado la duda Hablo Madrid porque es la capital Metros cuadrados No, kilómetros cuadrados, ¿no? Bueno, se puede poner 604 Kilómetros cuadrados Vale Atento, eh No tengo ni idea Pero es que me juego 1400 Más del doble Más del doble Más del doble Hombre, si tienes que tener en cuenta Que nosotros Para ir de donde estamos A Madrid en coche Tardamos cuatro horas Cuatro horas Entonces entiendo Que de Ciudad de México A cualquier ciudad Que esté cerquita Ahí es donde llegué yo Al aeropuerto Monumento a los niños héroes Eso tiene su historia, eh Sí Cada rincón que ves De Ciudad de México Te pueden explicar La historia del porqué Mira, hay Casa de los Azulejos Ahí si vas Probarás el auténtico Desayuno mexicano Mira que me sonaba Me sonaba el nombre De la Casa de los Azulejos Pero yo creía Que era la Casa de Cristales ¿Era de Cristales? No Y me sonaba un nombre así Pero no La Casa de Madera, ¿no? Y es de Hormigón, te imaginas No, eso no La Casa de Paja Nada, es impresionante Y ahí hay música en directo O sea, música en vivo Mientras estás desayunando Es que literal Lo que se piensa aquí En España de México Nada Es como que viven En chapolas de paja Sí Eso Es muy duro, ¿vale? Lo que está diciendo Pero es que Es la verdad Sí La gente piensa Que allí en México Que sí Habrá gente con dinero Y lo otro Pero que El 75% De mexicanos Viven en casas de paja O de madera Es así Es literal Entonces por eso me gusta tanto Este vídeo Porque es como un choque En realidad Es decir Esto es ciudad de México Aquí viven Millones y millones de mexicanos Esto es la realidad De muchos mexicanos Yo porque ya es un poquito Por tu hermana Que va contándome O tú O tu tío Pero directamente Es cierto Que la gente aquí Lo que piensa es Eso pero literal Sí, sí, sí Por eso El ver esto Es como que Una persona Que no ha visto nunca A México Nada de México Solo conoce como muchas Las playas de Cancún Y poco más No ha visto nada de México Esa otra Y de repente Le pones esto Y se queda asombrada Y luego esa otra Que la gente dice Me voy a Cancún Me voy a A islas que tienen muy famosas Y luego realmente No saben ni que es parte de México Dicen Me voy a Cancún Sí, y no saben ni que es México Muchas veces Yo literal Vamos Yo no sabía que Cancún Estaba en México Hasta que no me lo dijo Tu hermana O me lo dijiste tú Es tal cual No, no, es verdad Es verdad Yo no me puedo juzgar Porque yo antes de mis tíos Tampoco conocía México Y yo me acuerdo Que el primer vídeo Que reaccioné de México No conocía absolutamente Nada de México Y mi tío me preguntó ¿Tú qué piensas que es? Y yo por lo típico Pues desierto Cactus Me pone Me siente Y dice Peque prepárate Y me pone este vídeo Claro, es que fue como Y estaba flipando Y yo le decía Porque bolita Que eso es lo que él explica Que nosotros ya le hemos enseñado Muchas cosas Ha visto vlogs De cuando estábamos allí Pero para una persona Que no conocía nada Y de repente le ponen esto Y es como No puede ser No puede ser A ver Para nada Es que mira esto Es que no manches Qué pedazo de él Con las vidrieras El elevador El ascensor antiguo Sí Tren interurbano Pero no funciona, ¿no? Bueno, no lo sabemos Seguro que funciona A lo mejor lo ha modernizado Pero sigue El aspecto antiguo Sí, estos son nuevos proyectos Al futuro Esos son otro edificio Pero esto ya está construido No, en construcción Ah, está en construcción Son como proyectos Ah, eso Vale, proyecto Ya, qué chulada, ¿eh? Es un estilo Nueva York Lo que se ve de Nueva York Y todo Visitar la Ciudad de México Es viajar entre muros antiguos Que le han otorgado el título De la Ciudad de los Palacios ¿Cómo se llama ese? Y paredes modernas ¿Cuál? Ese de lo que era de colores Vale, vale, vale Creo que está así Ah, sí, sí, me he pasado Visitar la Ciudad de México Es viajar entre muros antiguos Que le han otorgado el título Este es Bellas Artes Ese me lo explicó tu hermano El otro día De la Ciudad de los Palacios Y paredes modernas Que nos muestran Su pujante desarrollo Y protagonismo Como centro político Económico Social Y cultural del país Por esto Y mucho más Es considerada Una de las ciudades Más importantes del mundo Si te gustó el video Dale like Y compártelo Suscríbete si aún no lo has hecho Y activa las notificaciones Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Soy Tapatío Bueno La verdad es que Es una locura de video A mí me gusta mucho Porque te enseña Todo de Ciudad de México Y yo creo que te sirve mucho Para ver los contrastes Es decir Ves un edificio Luego ves otra cosa Luego ves Es que igual ves un rascacielos Que igual ves una finca de pisos De tres pisos Sí Y un palacio Súper antiguo Y no sé A mí me gusta mucho No es que quieran Tirar lo antiguo Para hacer todo moderno No Es que lo mezclan todo Que aquí no se hace así Aquí empiezan a tirar Tirar todo lo antiguo Y como mucho Mantienen la fachada O se nota mucho La distinción entre Zonas nuevas Y zonas viejas Y zonas antiguas Y ahí como ves Está como más entremezclado Más orgánica la ciudad Me gusta mucho más Sí, sí, sí Está mucho mejor Además está muy bien planificado O sea Tú pillas las avenidas Y te cruzas todo Ciudad de México Para decirlo Al menos todo el núcleo Vaya O sea Es lo que te he dicho Que sabes de revolución Y acabas en el Zócalo ¿Sabes? Lo que me gusta mucho Es el tema de la naturaleza En medio de la ciudad Eso es Es lo mejor Eso es lo mejor que hay Pues la verdad es que Es una pena Porque evidentemente Esto se vive más en persona Que es como mejor se vive Pero bueno ¿Quién sabe, no? Bolita de queso Igual Tengo caminando por ahí Algún día Algún día Así que ¿Qué tienen que hacer Bolita de queso Si les ha gustado el vídeo? Darle like Darle like Pero así seco A todos Darle like Suscríbete si no lo estás Comenta cualquier videito Que quieras que reaccione Esta bolita Sabrosa Y ahora sí que sí Abuela está Que no me apretes el pecho ¿Qué haces? Es como el huevo ranchero ¿Eh? Ay güey Ven aquí Y hasta pronto El fin extraño Mua Shhh ¡Pancha no me apretes el pecho!